Cuba Información Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir Bueno, en esta ocasión tenemos en el set de Cuba Información A Juan Luis Pérez y Quique Alcalde Jiménez Ellos son de la Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos Y sí, igual que varios colectivos se han hecho presentes En este encuentro estatal de solidaridad con la Venezuela Bolivariana Queríamos que nos comenten en primer lugar Un poco cuál es la actividad del ámbito de vuestra organización Bueno, nuestro colectivo nació con objetivos muy claros Trabajar sobre todo con Colombia y con Palestina Y en Palestina hemos estado trabajando todos estos años Hemos conseguido financiamiento a varios proyectos Para campos de refugiados en el sur de Líbano Bueno, sin embargo, el año pasado fuisteis la sede del encuentro ¿Cómo fue preparar aquello? Sí, bueno, fue un trabajo bastante durillo y tal La gente, no somos grandes Y fue un trabajo bastante estresante para la gente Pero vamos, salió bastante bien el encuentro Hubo bastante gente, por lo menos como este año Como este año, pasamos de los 120 inscritos Que fue un buen número Sí Y todas las personas y las organizaciones nos felicitaron Porque estaba bien organizado y salió muy bien Sí, además nosotros le quisimos dar un enfoque De trasladar lo que era la experiencia bolivariana Y las experiencias de cambios en América Latina En comparación con los conflictos que había en Europa y en España De las crisis El cómo América Latina había pasado por esos procesos De reformas del FMI y la reestructuración del modelo neoliberal Y cómo América Latina estaba dando ejemplo a Europa De las vías para salir de esas crisis Una vía constituyente, una vía de reformas políticas De cambio radical con el modelo económico y político Y es lo que nosotros quisimos enfocar el año pasado en el encuentro Hacer una... Un trasladar el ejemplo de América Latina a Europa Que América Latina tendría que darnos... Nos tiene que dar hoy en día lecciones de democracia a Europa Y es lo que quisimos plasmar Bueno y fruto de ese encuentro también entiendo que os quedáis con un trabajo un poco arduo ¿No? Que es el de fortalecer de alguna manera la plataforma ¿Cómo os ha ido en eso? Yo creo que este encuentro de alguna manera también refleja un poco... Sí, porque todo este año del décimo encuentro al undécimo este que estamos viviendo ahora Hemos intentado fortalecer la coordinadora bolivariana Y en nuestro ámbito, en nuestra ciudad, en Burgos, lo mismo Hay muchos grupos que tienen interés por la referencia y el ejemplo de la revolución bolivariana Y también quieren participar en la coordinadora Bueno y ahí lo hemos trabajado Y en este año hemos tenido una escalada increíble de la agresión en contra de Venezuela ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se percibe este golpe blando? Pero ahí nos tenemos que enfrentar a todos los medios de comunicación Que su objetivo es tergiversar la realidad Dar aquí una imagen distinta a la situación que está viviendo Venezuela Y ahí sí que somos un enanito contra un gigante Ellos tienen todo el poder, los medios de comunicación aquí en España Y la mayoría son de la oligarquía Y la oligarquía lo que quiere es tumbar el proceso bolivariano Eso es lo más duro En nuestro ámbito hablar de que lo que ponen por televisión no es Que lo que vive el pueblo venezolano es algo distinto Un golpe de estado continuado para tumbar esa experiencia Nosotros sí que habíamos estado intentando Habló un poco, se intentó crear una plataforma A raíz del golpe blando, el golpe económico que estaban dando a Venezuela Se intentó crear una pequeña plataforma Concretamente para apoyar a Venezuela Y a la revolución bolivariana con organizaciones Y se estaba intentando organizar algo a partir de eso De enero, febrero Y sí que habíamos intentado eso Organizar un poco una plataforma para tratar el estado concreto Y respecto a lo que decimos de los medios Pues sí, lo que pasa es en general en la sociedad Que lo que sale en los medios de comunicación Cuesta mucho contrarrestarlo Pero también es cierto que por ejemplo en Burgos Con lo que pasó con los conflictos en Gamonal y en nuestros barrios La gente yo creo que sí que ha cambiado bastante el chip De no creerse todo lo que salga en los medios Eso sí que ha ayudado bastante Antes lo que salía en los medios, salía en la prensa Era casi como la verdad absoluta Pero al verlo en sus propias carnes Lo que lo han visto en la propia ciudad Como los medios inventan hasta lo absurdo Como vemos en Venezuela Sacan imágenes de otros lugares Inventan noticias falsas que no han pasado jamás Y al verlo en sus propias carnes Yo creo que la sociedad en Burgos sí que ha cambiado un poquito De no creer a pies puntillas lo que sale en los medios Y eso nos ha podido un poco beneficiar Pero bueno, pero es difícil Bueno, no sé si queráis comentar algo más Nosotros en honor al tiempo vamos a despedirnos de la gente Lo único que al encuentro venimos a cargar las pilas A fortalecer el compromiso de solidaridad con el pueblo venezolano Sí, yo lo que querría recalcar es El tema del que ya lo que se trata no es de nosotros Tener solidaridad con Venezuela Sino que lo importante es que Venezuela y América Latina Nos dé ejemplo y que Europa se mire en América Latina Para crear unos procesos nuevos constituyentes Y un cambio económico en Europa Creo que son ellos los que nos tienen que dar casi solidaridad a nosotros En el sentido de ejemplo y marcarnos un camino Para hacer un cambio en este país que es lo que necesitamos Bueno, hemos estado con Juan Luis y Quique De la iniciativa solidaridad internacionalista de Burgos Y cerramos esta entrevista Nos quedamos un poco con el mensaje Europa tiene puestos los ojos y el corazón en América Latina De donde posiblemente se deba tomar un ejemplo Que permita generar democracia y justicia social